¡Cáilo Mendaz! Me suena un grillito aquí en el costado Mi mariposita que bailan de lao Mi mariposita que bailan de lao Me son pintas rosas Hay la radionovela Como si Cupido Mi mariposita que bailan de lao Y una coquillita Me son pintas rosas Aquele yo-yo Aquele yo-yo Aquele yo-yo Aquele yo-yo Aquele 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 yo-yo mamacita Pero me gusta cuando tú te la tuve Siente la poquita Mira que bien ¡Sí! ¡Ey! ¡Esta es Infana! El Copa Y la coquillita está guanelao Y la coquillita ¡Ay, ay, ay! Ella sube y va por el mismo lao Ella baja y sube por el mismo lao Me son pintas rosas Estoy enamorado En la radionovela Protagonizado Como si Cupido Que vuelan flechado Y mariposita Que vuelan de lao Y una coquillita Aquele cortao Me son pintas rosas Aquele yo-yo Aquele yo-yo Aquele yo-yo Aquele yo-yo Aquele yo-yo Aquele 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 yo-yo mamacita Pero me gusta cuando tú te la subes Que toda la boquita Mira que bien Oye lo oye Willy ¡Ey! ¡Sabor! ¡Sabor! Pa' mediterráneo Pa' mediterráneo ¡Aireta! Tengo una tierrita aquí en el Cibao Tengo una tierrita aquí en el Cibao Y los amarillos tan entusiasmados Y los amarillos tan entusiasmados Me son pintas rosas Estoy enamorado A la radionovela Protagonizado Tengo brisao Como así cupido Que vuelan flechao Y maripositas Que vuelan de lao Y una coquillita Aquele cortao Me son pintas rosas Oye Aquele yo-yo Aquele yo-yo ¿Qué qué? Aquele yo-yo Aquele yo-yo Aquele 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 yo-yo mamacita Pero me gusta cuando tú te lo subes Y sientes la boquita Mira que bien Sabor, sabor Ancuentro No No ¡Gracias!